Antioquia es el departamento pionero en la conformación de provincias. Todos los temas que usted pueda tocar en el tema municipal terminan siendo solucionables en el tipo geográfico de provincia. Los municipios que integran las provincias trabajan de manera conjunta para abordar diferentes temas, como la salud, transporte y muchas otras necesidades. La financiación es uno de los retos. Venimos buscando un mecanismo que permita hacerle a las provincias sujetos de crédito para avanzar en los proyectos donde pueden encontrar apalancamiento de recursos en el gobierno nacional, regional e incluso en organismos internacionales. El 18 de octubre se cumplirá una mesa de trabajo del Congreso de la República para trazar una ruta que permita el trabajo articulado de las provincias. Para tener una propuesta lo más rápida posible, dado que el gobierno nacional hoy está adelantando lo que tiene que ver con el plan de desarrollo y queremos que se articule el plan de desarrollo de manera muy especial. La alternativa más cercana es que el acceso a recursos para materializar las provincias sea incluido en el Plan Nacional de Desarrollo del nuevo gobierno nacional, que será aprobado por el Congreso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!